Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Y yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta, aún estar no acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Yo tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Te descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti ¡No me he enamorado de alguien más Y a destiempo, sin piedad, y en silencio, bésame, frena el tiempo, haz crecer lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después, bésame, y beso a beso por el cielo al revés, bésame, sin razón, porque quiere el corazón, bésame. Bésame, siénteme en el viento, mientras yo muero lento. Bésame, sin motivos, y esta vez, siempre contigo. Bésame, como si el mundo se acabara después, bésame, y beso a beso por el cielo al revés, bésame. Si no soy, porque quiere el corazón, bésame. Bésame, bésame. Como si el mundo se acabara después, bésame. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés, bésame. Si no soy, porque quiere el corazón, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame así, sin compasión, quédate en mí sin condición, dame tan solo un motivo. Bésame, bésame. 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 Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre me ha escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos Al querernos siempre me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Y cuando todo te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Mi amor de mi amor Me acquainted conmigo Y yo cuento los sentidos Me en busca un güón Y yo te encuentro le echo Y yo te quedo en este�ה Y yo te quedo en tuave O hermanos Y yo te quedo en mi sister Si no vas a estar conmigo Y yo te quedo en mi beer Y yo te quedo en el jardín Y yo te quedo en tu época Es mi calmlyza Yo te quedo en la noche de este estilo Y yo quiero comparar No hay nada que cambiar, no hay nada que decir, si no estás conmigo que entre la nada me muero de frío. ¿Y cuánto te amo si no es a tu lado? Pierdo los sentidos, no hay tanto que inventar, no hay nada que fingir, me enamoré de ti. Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío, estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío, ¿y cuánto te amo corazón salvaje? Pierdo los sentidos, no hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Si no estás conmigo me quedo vacío, no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti. Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriendo Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi corazón llorado De un vacío total Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eres tú Eres tú Mi necesidad Mi necesidad Cris y de la salvada Ya no pude soportar Más desesperada Era imposible restar Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eres tú Eres tú Mi necesidad Sé mi rostro Y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú, la esperanza te impor, llegaste tú, volví a nacer. Llegaste tú, la esperanza te impor, llegaste tú, volví a nacer. Llegaste tú, la esperanza te impor, llegaste tú. Llegaste tú, la esperanza te impor, llegaste tú. Llegaste tú, la esperanza te impor, llegaste tú. Llegaste tú, llegaste tú. Llegaste tú, la esperanza te impor, llegaste tú. Llegaste tú, la esperanza te impor, llegaste tú. Llegaste tú, la esperanza te impor. 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 Caricias falsas mío en la habitación Pa' que la guardia haya poste el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aunque algo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Pa' que la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas mío en la habitación Pa' que la guardia haya poste el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aunque algo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error ¿Para qué? M襲ar suanzá� Y aunque algo a pesar de que has algo Gracias por ver el video. 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 ¡Bendito Dios por encontrarnos en el camino! ¡Bendita la luz! ¡Bendita la luz! ¡Bendita la luz de tu mirada! ¡Bendita la luz! 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 cerquita de tu admirada, amor, amor, que bendita tu mirada, mi mirada amor. Amén. Amén. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, él lo sabe también, pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquete con cada botón que te desabroches pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharle, nombrarle, ay amiga mía, lo sé, yo también. Amiga mía, lo sé, no decir ni qué hacer para verte feliz, nunca la pudiera mandar en el alma, y la libertad que es lo que a mí hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, no te pudiera resultar como novedora, pero perdona, amiga mía, no eres inteligente a mi sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, converse uno de estos días, con quien aprendo a hablar sin tener, que dar tantos rodeos, que toda esta historia, me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, no sé, solo vives por él que lo sabe tan bien, pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca, que diga que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel, porque ensueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma, y la libertad que es lo que a él le hace falta, quedarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía, y piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener, que dar tantos rodeos, que toda esta historia, me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, Amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener, que dar tantos rodeos, que toda esta historia, me importa porque eres mi amiga. Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo y Y ahahí, muchas veces, que te dan小as, décor就 mercy betrán las partidas que hacen tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas muy bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgata mi cuerpo Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas muy bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Como el sol en los mares de tu partida Como el sol en la tarde Se desgata mi cuerpo Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas muy bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Olvídate de ese perdedor Y repítelo Y repítelo que yo soy mejor Y repítelo que yo soy mejor Y repítelo que yo soy mejor Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Y me ahogo en los mares de tu partida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.